si es que la gente que llegó aquí hay mucha gente cuando con el culto de la que llegaba allí y cuando me miraban empezaban a decir mire fíjese que yo tengo necesidad quiero que me hacen un vídeo pero no de las amendoza lo que quiero decir es que la gente lo al metro fue a lo que iba al culto que era eso y otra gente otro lado llegaba mire fíjese que quiero que me van a hacer un vídeo que no llegaban y a eso otro propósito tal vez pero la gente de acá que si necesita bastante pero en ningún momento llegaron ellos sino que me llegaron y me decían qué bonito está esto qué bonito está aquí entonces pues sí la verdad que las personas de aquí se ven bastante agradecida nomás el de la escuelita que dijeron que la toma directamente para no fue fue la otra vez que yo era no del pollo sino que bueno venía una del pollo que iban a dejar la ayuda y que el señor sí 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 no es que tiene razón tienen razón al final pues pero igual va ajá pero bien cada quien y por una persona pero la ayuda estamos dando para familias necesitadas entonces este si nos permiten pasar por ejemplo esta casa vamos a ir y vamos a a ver por dentro y vendiendo sí y hay otra al fondo que nos permite entrar vaya si el vive aquí pero si después de afuera pero ahorita voy aquí como que adentro ya con permiso vaya mire pero ya vive gente entonces qué lindo como se tocan ya la carita es que ya empiezo a engordar y prometo con los grandes cachetes que tiene no hay como así y está si tu gemela mira maría todo ya ni será que si fuéramos por menos hasta afuera y de cerca y mira hasta el baño como lo tiene como un buen hortazo como para pasar si pues sí pero hay que preguntar primero si vive una familia si son amigables y todo y si se puede hola hola bien penosa bueno 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 ya entramos permiso ¿se puede? sí gracias 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 ok pues quito su sombrero ajá hasta me quité el sombrero ajá vaya imagínese imagínese usted y esta es una de tantas y eso no va a durar durante no si obviamente eso se moja y ya se pudre ya se está pudriendo sí esa es una habitación ahí duerme a alguien ahí duerme a alguien imagínese esta es una habitación ahí duerme a una persona y mira el pano que han puesto para detenerlo ajá ah mira esta otra casa de nylon también mire y es que así así nunca habíamos venido acá los almendros a entrar y verificar entonces por eso yo dije vamos a ir y les vamos a presentar los videos para que vean de que o sea que no es mentira pues que sí aquí viví en Bogotá aquí vive mi hermana quien vive aquí mi hermana tu hermana y ella vive sola no aquí bueno ella vive con mi cuñado pero a mi cuñado no le queda lugar ni a ella y tienen niños ellos si cuantos niños solo uno y la otra más grandecita que está aquí oh y hay los cuatro duermen aquí o las niñas duermen allá námero usted se queda aquí y mi mamá y yo me quedo allá adentro ajá ok una cama y una hamaca y hamaca vaya imagínense esta casa una cama y nada más tiene nylon y mide como 3 metros que ver uno como menos de 3 metros por 4 como 4 por 3 es más grande tu cuarto mira Bessy de tu casa que esta casita salen dos el cuarto de tu casa el cuarto de tu casa es más grande que esta casa solo una ay mexicana ay mico tóxico me va entonces imagínense vaya mire este suelo o sea de tierra cuando se viene una lluvia en unos 3 días el agua como esta embajada todo esto corre por bajo y se moja mire todo esto es de la lluvia de noche mire todo esto húmedo mire ahí como ha pasado la correntada mire ajá ajá allí está donde pasa con pasa corriente de agua de lo que llueve mire allá los grandes hoyos que tiene la lámina cuando llueve con viento todo eso se mete agua este es lámina pueden ser los animales animales también las picaduras y tanto como se mete el agua también nace viejo ajá nace también el agua porque está en bajada allá está más arriba aquí está más abajo la casa con su mire mire hay una cabra ay me caigo contra mi naveguito con el otro par está trabajando ay que bonito está trabajando una bici levanta la llanta como como la primera vez que fuimos a maguey ajá pero en el maguey no era tanta porque en el maguey casita de ladrillo por menos una que otra pero aquí es raro bueno creo que no es que aquí aquí dígale me la trae es que necesitan ayuda si pero el maguey si ha sido pobre y ha habido mucha necesidad pero creo que es más no sé que acuérdense que esta gente es como gente que viene de otros lugares refugiados prácticamente es como un campamento aquí el los almendros gente que por a o b razón los han echado de su casa en otro lugar y aquí viene agarran un lote y hacen así algo bueno creo que tienen posibilidades de que por alcaldía o de alguna manera les ayuden algún día a legalizar acá preguntarle cómo está la situación de como cuando vinieron y supuestamente los iban a sacar a la pregunta de alasero pues la salud a su amigo ya su amigo y mira escucha escucha como la quiere a la salud a la salud cómo está la situación aquí de ustedes de esos terrenos y cómo vinieron a parar ustedes por ejemplo acá de dónde vienen cuánto tiempo tiene estar viviendo acá porque no tienen otra casita mejor es que los venimos porque porque mi mamá se vino siguiendo el día pues a quién a mi hermano ah al hijo de ella se vino este día mi mamá y por ese estar que se vino siguiendo a ok de dónde eran ustedes zapotitán zapotitán sí allá por sonando para arriba buscando para ayuda y y allá tenían casa si hay así allá ya tenemos luz y agua potable tenemos todo y entonces porque están viviendo aquí porque mi mamá bueno mi mamá vino a dormir en el suelo y en el suelo y en el suelo armamos ya la casa y a quien le quedó la casa a mi papá allá de la casa le quedó a mi papá como allá trabaja él ajá y si se quieren volver a la casa no puede bien se puede se puede si viaje por días con mi mamá y y me cree sobrino y dónde está tu mamá allá anda ah por allá anda si pero no tarde en venir ah ok si vaya entonces hace cuántos años viven ustedes acá hace 6 años que estamos viviendo aquí 6 años si y desde entonces tienen así la 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 champita así de lámina 10 años casi 10 años casi 10 años casi 10 años y por qué no regresan para allá pues si están en casa o será que tu papá no los deja que regrese bien pero como allá está alborotado y le gusta más mejor aquí es peligroso allá si en vez está mi hermano como son los 6 hermanos y 2 hermanos el otro mi hermano anda corriendo allí el otro mi hermano entonces lo que le digo que son gente que obviamente se refugian va porque si está peligroso por allá ellos mejor buscan un lugar más tranquilo porque obviamente los niños tienen que crecer en un ambiente más sano va si si quien alguien no ah no pero salcuartitán es una cosa pero el dios salcuartitán verdad zapotitán zapotitán por la calle nueva entonces si ahí por ahí por el por el tigre ahí por nuestra calleja con su con su granja ah ahí por opico por esos lados entre ateo y opico toda esa parte de ahí y no no así es así es apotitán y así es aquel titán es aquí en su zona pero con el trabajito así como acá no pues trabajo bien 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 escaso pero con como yo le digo por cinco dólares se mata aquí salían hasta las once y media guastalatosa por cuánto por cinco pues cinco dólares si por cinco y y sin comida si y en qué tipo de trabajo filo bueno aquí es lo puede decir de allá corta jacate de 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 la cañera no no de allá corta de de allá ordeñada de los animales leña a jalar agua a la leña de todo eso pues pero me imagino que algún tiempo no hay trabajo no en esa época no había trabajo pero ahora sí por el invierno va a quedar si por el invierno sí por el invierno sí por el invierno sí por el invierno sí y cinco dólares los que ganan si cinco y por cinco gente se están matando todo si y la señora que está allí quién es tu hermana la señora que está en la casa la que vende los pepines es mi hermana hermano